Hola, les habla Lorena Mora Maury. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana del 2024. Gracias al apoyo de la Cámara Hispana de Comercio, esta iniciativa de compartir las historias de los latinos de Ohio y celebrar su liderazgo durante el mes de la herencia hispana es la mejor oportunidad de conectar a todos los latinos. Ahora tenemos con nosotros Ana Martínez. Ella es, su pasión es la educación y ella es el enlace comunitario de las familias de las escuelas de Princeton en Cincinnati. Bienvenida. Gracias Lorena, gracias por esta oportunidad y pues por tomarte el tiempo de hablar, conversar conmigo. Bueno, yo creo que para llegar a ser líder o llegar a donde tú estás porque el liderazgo tuyo es visible, pero lo más importante es estar apoyando una comunidad creciente en Cincinnati, que no solamente a los estudiantes, sino a la familia. Cuéntame de tu inicio, dónde estudiaste, dónde surgió esa pasión por la educación, de dónde vienes. Cuéntame, ¿quién te llevó, sembró esa semillita de hacer lo que tú eres y lo que haces ahora? Buena pregunta. Yo nací y crecí en la República Dominicana, en Moca, en una ciudad pequeña de mi país, muy familiar. La orientación de nuestra comunidad es muy familiar. Yo asistí a diferentes escuelas, elemental, escuelas media y también de secundaria. Yo fui cambiando de escuelas varias veces hasta que terminé mi último año escolar. El grado 12 lo terminé en la ciudad de Nueva York y es donde me gradué con el diploma de secundaria. Yo vine a los Estados Unidos cuando ya iba a cumplir 18 años y la transición fue un poco difícil porque recuerdo cuando yo estaba pasando por inmigración, que me pregunta el señor que está ahí sentado, me está mirando los documentos y me dice, ¿qué te trae a los Estados Unidos? Y yo le dije, bueno, yo espero cumplir mis sueños aquí en este país y vengo a estudiar, vengo a completar mi educación avanzada aquí en este país. Pero Lorena, si te digo que yo estaba muy lejos de la realidad, cuando yo dije eso, yo no me imaginaba el reto que se me venía encima cuando se trata de navegar el sistema educativo a aprender el idioma, fue algo muy difícil. Me llevó mucho tiempo porque ya yo tenía prácticamente 18 años y lo más difícil en ese entonces fue cuando me gradué de la secundaria porque, claro, todos tenemos derecho a una educación en el sistema educativo público de este país. pero a la universidad tú tienes que llenar ciertos requisitos para tú poder entrar a carrera y no ser admitida debido a la falta del conocimiento del idioma. Fue un golpe muy duro para mí. Estudiar para mí era mi sueño y este es lo que yo pensaba que iba a continuar hasta que, pues, encontré esa barrera que me detuvo solo por un tiempo. Bueno, te detuvo, te graduaste desde la escuela secundaria y este, pero ¿cómo llegaste a Cincinnati? Porque estamos, dejaste Nueva York y llegaste a Ohio. Cuéntame del porqué te mudaste para Ohio. En Nueva York, en navegando, aprendiendo a navegar el sistema educativo y aprender el idioma, me tomó un tiempo. En ese entonces, en ese tiempo me casé. Este, ya llevo 24 años casada. Formé una familia y para mí, este, eso se convirtió en mi prioridad. Este, nunca dejé de estudiar. Eso sí te puedo decir, nunca dejé de estudiar. Mientras estaba creciendo mi familia y tratando de navegar el sistema y proveer, trabajar, este, en eso, este, mis hermanos, unos, tres de ellos habían venido para Cincinnati y me hablaron acerca de las oportunidades que habían aquí y también que era un mejor lugar para, pues, para criar a los hijos, para darle mejores oportunidades y específicamente en la educación, te puedo decir que es algo que estoy muy encantada. No, no me, no me arrepiento de ese cambio. Y así fue como llegué a Cincinnati. Estás en la escuela con mayor población hispana, una de las mayores después del Cincinnati Public School. Cuéntame, de las escuelas públicas de Cincinnati, cuéntame cómo entraste a trabajar en las escuelas de Princeton, en las escuelas del distrito escolar de Princeton. So, toda mi experiencia anterior había sido trabajando en el área médico. Entonces, este, yo trabajé desde asistente dentista hasta asistente de farmacéutico, este, ayudando a personas enfermas en sus hogares. Y luego, entonces, ya aquí en Cincinnati, me certifique como intérprete médico y trabajé en ese ámbito por varios años. Pero, este, ser intérprete médico llevaba mucha responsabilidad y yo sentía que no era, que era algo que yo no podía en ese momento, porque para mí mi prioridad eran mis hijos y mi tiempo con mis hijos. Y, este, en eso apareció la oportunidad de trabajar en la escuela. Este, apliqué para trabajar en las escuelas. Y mira, te voy a contar. Cuando yo apliqué para trabajar en las escuelas, a mí no me aceptaron. Me llamaron, me ofrecieron una entrevista, pero porque yo no tenía los suficientes créditos universitarios o no tenía un cierto certificado, no me aceptaron para el trabajo. Eso fue un reto. Entonces, yo me inscribí en la universidad, seguí trabajando como intérprete médico, me inscribí en la universidad, tomé clases. Inicialmente, yo quería estudiar enfermería en ese entonces. Tomé clases, pero ya miré que era algo muy riguroso. Después que adquirí los créditos necesarios, entonces apliqué nuevamente a la misma escuela. Y en menos de una semana, a mí me habían ofrecido el trabajo. Pero es interesante porque yo apliqué para ser asistente de maestra, pero inmediatamente ellos conocieron mi historial de trabajo, trabajando con las personas, con la comunidad. Inmediatamente me transfirieron a trabajar en la oficina. Te puedo decir que yo trabajé en esa escuela todas las posiciones, desde asistente de maestra hasta la cajera de la cafetería, sirviéndole almuerzo a los niños. Y luego también trabajé con el Departamento de Educación Especial. Yo era encargada de actualizar los datos en el sistema de educación especial que monitorea el Departamento de Educación de Ohio para esa escuela. Yo lo hacía. Yo entraba la información. Yo organizaba las reuniones de evaluaciones. Yo ofrecía servicios de intérprete también y yo hacía la conexión. Y a veces como intérprete, tú también haces un poquito o mucho de lo que es conocimiento cultural. Entonces, a veces en la conversación hay veces que tú tienes que explicar. Debido a la cultura, esto es lo que se cree. O dentro de la cultura, estos son los valores que hay en la cultura. Entonces, fui creciendo en esa área y ya no me permitieron seguir ahí. Me necesitaban en otra área donde ya en otra capacidad, donde podía servir a la comunidad más general. No solamente una comunidad, sino a todas las comunidades dentro del distrito escolar. Y entonces ya ahí estuve de registración. Prácticamente yo era la primera cara que veían los hispanos cuando venían a registrar. Y continué desarrollando esa conexión con las familias, la comunidad. Tú has estado en una escuela que te ha permitido aprender de cada área donde estabas, pero también entender cómo se servía, cómo se prestaba los servicios, cómo se apoyaba mejor a los estudiantes. Y la escuela había una gran necesidad de colocarte como una conexión entre la familia y los estudiantes y la escuela. Entonces, cuéntame, ¿qué has aprendido de esa posición? Yo pienso que trabajar con personas de diferentes culturas me ha hecho valorar más a las personas, al ser humano. Me ha hecho a mí mejor persona. Y te puedo decir que no hay una talla que le sirve a todo el mundo. Siempre, como dice el refrán, bájale dos o súbele dos. Siempre hay que buscar ese balance para poder conectar con cada persona individualmente y trabajar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Yo, en este trayecto que llevo, yo no buscaba ser un community leader. Eso es algo que me nació. Eso es algo en lo que yo crecí y por mis deseos de ayudar, por la necesidad que yo veía en la comunidad, que muchas personas como yo no entienden el idioma, no hablan el idioma, o acaban de llegar, o algunas personas no han tenido la oportunidad de tomar el tiempo para estudiar y aprender el idioma. A veces no es cuestión solamente del idioma. Hay muchas otras cosas que se añaden a parte del idioma que tú hablas. Es el entendimiento cultural, es el conocimiento, y también tu habilidad y tu deseo de querer trabajar con esa persona. Porque yo no solamente trabajo con hispanos. Yo trabajo con personas de diferentes países y diferentes culturas. Y te puedo decir que a mí llegan personas buscándome que hablan otros idiomas, no necesariamente español o inglés. Y se sienten satisfechos. Para mí es un gusto poder conectar con personas de diferentes backgrounds, de diferentes historiales. Y eso mismo me ha empujado a continuar estudiando, porque yo pienso que mientras más conozco, más sabemos, mientras más preparada estoy académicamente, mejor servicio puedo proveer. Entonces, eso me ha llevado a conectar más con la comunidad, con los community leaders, de salir a buscar recursos, conocimientos, para poder traerlo a la comunidad y ofrecerlo a las personas y a las familias con las que trabajo. Después de 20 y tantos años estudiando, recientemente me gradué con la licenciatura de estudios educativos. También yo había adquirido ya el certificado de dos años, que es un asociado en administración educativa elemental. Ahora estoy estudiando. Quiero seguir, quiero adquirir la maestría en estudios educativos, pero con una capacitación de educación especial. Estudiando ahora mismo es un tiempo bien difícil, porque estoy haciendo prácticas dentro de la escuela, dentro del salón y también continúo planificando los programas de participación de los padres, lo que es la segunda taza de café, que es un programa que también yo lo implementé con otras personas y ha sido muy exitoso. Traemos la participación de los padres para informarlos, educarlos y prepararlos, para que ellos puedan saber qué esperar durante el año escolar y también cómo ellos pueden ser parte de la educación de sus hijos. A la Academia de Padres ya vamos a empezar la cuarta, el cuarto grupo. Empezamos un primer grupo con 12 padres que se graduaron. El lunes pasado graduamos 21 padres. Y es una mezcla de mamá y papá. Se graduaron 21. Y el próximo, hay mucho interés. El interés está despertando en la comunidad acerca del programa, porque este programa en particular no educa a los padres, no solamente acerca de lo que va a pasar en el año escolar con los niños, sino acerca del sistema educativo de los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus derechos como inmigrantes que hablan otro idioma, que a veces tal vez no hablan inglés? ¿Cuáles son sus derechos? Pero también ¿Cuáles son sus responsabilidades? En términos de cómo ayudar a sus hijos, de enviarlo a la escuela todos los días, de ser parte de la educación, de envolverlo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo toma? Este programa es de seis semanas. Nos reunimos una vez por semana y tenemos un currículo que cubrimos durante este programa. Y lo más interesante de este programa es que tenemos padres que tienen o muy poca educación o padres que tienen ya títulos universitarios en sus países. Pero cuando estamos en este salón somos todos iguales, porque no conocemos el sistema educativo americano. Entonces estamos ahí aprendiendo. Y hay mucha conversación. Aprendemos de los diferentes sistemas educativos en diferentes países. Todos comparten sus experiencias. Este es un programa que une, unifica. Y unifica también dentro del conocimiento. Y para mí, las personas nos aceptamos, entendemos los límites de cada uno, los retos y formamos una comunidad. Entonces, este, me encanta. Es lo que te puedo decir, me encanta. ¿Tu trabajo ha crecido, ha marcado la diferencia en una comunidad, de una escuela, ¿de cuántos fue la población inmigrante de habla hispana? En este distrito, este, la, el porcentaje de estudiantes que son hispanos o de descendencia hispana es del 36%. ¿Y esas son las escuelas, todo el distrito escolar? Dentro del distrito completo en el que yo trabajo. ¿Cuántas escuelas, cuántos estudiantes tienen en total? Creo que hay unos 6,000, 6,000 y algo de estudiantes. Has aprendido mucho de la comunidad y has aprendido a empoderarlo, a reenforzar su cultura, el amor de la cultura a través de los festivales. ¿Pero qué has aprendido de ti, de tu liderazgo? Porque estamos celebrando lo que tú has hecho por la comunidad. ¿Cómo definirías tu liderazgo y por qué para ti es importante compartir un mensaje para la comunidad en este mes de la herencia hispana? Para mí, liderar es servir. Entonces, este, si yo no tengo la comunidad que sirvo, entonces yo no voy a ser un líder porque no tengo a quién servir, no tengo a quién liderar. Entonces, yo pienso que el liderazgo se trata de, de guiar, de ayudar, de proveer recursos, de proveer información, de educar. Y para mí es un honor tener la oportunidad de trabajar con mi comunidad. Yo creo que uno de los mensajes que también me gustaría agregar a lo que dijiste es que en la escuela se hace comunidad. Entonces, si tú no incorporas a tu hijo, no estás involucrado en la escuela, ahí es donde se comienza a hacer la comunidad y se hacen los amigos y se participa de los juegos, de los deportes, de las actividades culturales, pero también de los festivales latinos que nos unen. Y yo creo que es muy importante eso, que no solamente incorporarnos a la escuela cuando llegue a su hijo, pero también así se construye la comunidad, si está recién llegado. Y yo, que tengo tiempo aquí en Cincinnati, para mí asistir a los eventos que ustedes organizan es ver mi comunidad, porque es una comunidad muy unida que se apoya. ¿Algo más que quieres decir? Yo quisiera añadir que a veces nosotros como inmigrantes y a veces sin hablar el idioma o no hablar el idioma de inglés, a veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer, pero no es así. Todos tenemos muchas habilidades y conocimientos que se pueden compartir y que son necesarios y que se necesitan en diferentes áreas. En la educación particularmente, los padres pueden contribuir de muchísimas formas al crecimiento de las escuelas donde sus niños están y pueden enriquecer el ambiente de cada escuela, trayendo sus diferentes opiniones y sus diferentes experiencias. Y eso va formando la cultura de las escuelas y eso va haciendo crecer el conocimiento cultural de todos en la comunidad. Aparte, me gustaría animar a todas las personas que en algún momento han estado en mi lugar o que han llegado a este país a cierta edad y aprender el idioma quizá ha sido un reto, porque para mí ha sido muy difícil. Particularmente, aún yo no me siento cómoda. Siento que yo digo que mi inglés es un broken English, porque mi acento es bien pesado. A veces siento que las palabras se me van cuando más la necesito. Y es algo con lo que yo vivo luchando de mejorar cada día. Y ese es mi consejo. Crean en ustedes. Confíen en que ustedes están haciendo lo mejor y mientras más aprenden, mientras más conocen, mejor pueden hacer. Y otra cosa es tener fe. Crean en Dios, pero también ayúdenle a Dios. Pídanle, tengan la fe, pero también trabajen. Hagan el esfuerzo. Y sí, verán que vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.